Yo seré como la vítreme, ay que lo mando de ala, ay que pero, ay pero se mantiene firme, si tú a mi me quisieras, si tú a mi me quisieras. Cuál es el de mi personal, de estañita mía lo que tú. Te he alargado, te me echaste alargado, dejaste mi cuerpo con el fuego de tu amor, tú te fuiste alargado. Y a la alma, y a la alma, y a la alma. Te marchaste alargado. Y un sueño de amor, que entre tú y yo termina, María. Yo voy a guardar secreto, que con mi chino con la tía. Y un sueño de amor, que con mi chino con la tía. Ay que más te hace alargado, ay que entrañita mía. Am bill, am bill, am bill, am bill. Y a Saharí está con el fin. Y a Saharí está con el fin. Y voló diciendo, mío, voló diciendo, mío, yo a un pajarito apunte Y voló diciendo, mío, y cuando le disparé, ay, ay, iba diciendo, rojo, mío Y en esta ermita es pa' morir, y es pa' morir, ay, ay, y es pa' morir Pelos bravos al monteño, las altas rejas subí Y con carita de sueño, ve a la mía en salir Y con carita de sueño, ve a la mía en salir Y con carita de sueño, ve a la mía en salir Cabeñana es una nueva década, ¿sabes? No son las enter GREYację y韓ir ¡Cá Bake後en de su contado, máimen y ha, ay, al sur Vengo viviendo, vengo viviendo, pero ni primo, si estoy caliente, si estoy caliente, quiero que no, quiero que no, quiero que no, hay que no vas a jugar, que él ya vas con su pena, no hay sabedón, cuenta que si se está en un organito, que no te vacinas el dolor, ¡Gracias! ¡Gracias! Y el jardín de mi vecino La que lo regaba era yo Y el día que yo falte, y el día que yo falte Y otro jardinero entró Y el día que yo falte, y otro jardinero entró Y otro jardinero entró Y el día que yo falte, y otro jardinero entró Llena agua blanca, llena agua blanca, llena agua blanca llena agua blanca llena agua blanca Cómo de Gracia aunque nacio Que desgraciadito nació Los buzos que ya había sembrado Y los poquitos que dejó Tiene por mañana, tiene por mañana Tiene por mañana, tiene por mañana Cuando te culo ya va Bombonera, bombonera Bombonera, bombonera Tiene por mañana Cuando te culo ya va Bombonera, bombonera Tiene por mañana Tiene por mañana Tiene por mañana Cuando te culo ya va Y sé que me quieres mucho y tan ahogado Hasta te mueres por mí Puede que yo te vea Entonces diré que Ay por no es que tú Vemos lo que ves tú Cuando yo te llamo como tú Y sé que me guste Y sé que me guste Tiene por mañana Para mi luz Que me guste Tiene por la noche Tiene por mañana Tiene por mañana Con la noche Y por la noche Queda para día Que te acercone Me tiras de su limón y vanados en la frente Esto lo hace el amor Esto lo hace el amor Pintanita es lo que siente Ay que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te tengo de vergüenza Yo no te doy a pelo Si no se compara la carga que llevo Si no se la dura Ay no fue con ella Lo tiene eso Ay no tiene eso Lo tiene eso Ay viene bonita Tiene lo que conoce Lo que conoce Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video